Esta casa de huésperes de estilo clásico ofrece habitaciones con televisión por cable, un jardín y conexión inalámbrica a internet gratuita. Se encuentra a 5 minutos a pie del Alfonso Flores Ortiz, en la ciudad colonial de Bucaramanga. Las habitaciones de la antigua Belén Bed y Breakfast están equipadas con grandes camas de madera elaboradas de forma artesanal y ropa de cama colorida. Los baños privados disponen de ducha. Para comenzar su día, los huéspedes podrán degustar un desayuno americano en la soleada terraza exterior. Gracias a su céntrica ubicación, a pocos pasos de la antigua Belén encontrará varios restaurantes. El antiguo Abed and Breakfast está a 10 minutos a pie de Batallón Ricaute y a 10 kilómetros de distancia de la ciudad de Girón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!